En estos momentos, la avenida Néstor Gambetta, el carril de Suranorte está cargado de vehículos que están prácticamente, no pueden ni pasar, siguen ahí por el elevado tránsito que se ha generado, la carga vehicular a raíz de este triple choque entre un trailer, un camión cisterna y un vehículo rojo. Las unidades, al parecer aquí ya siendo hora punta, obviamente, están bastante cargadas en este punto. ¿Dónde estamos exactamente, Manuel? Para que la gente recuerde, estamos al frente de lo que es la refinería de La Pampilla. La gente de la Policía Nacional, de momento, no han llegado al frente, deberían de estar para regular o para ayudar a que se normalice lo que es el tránsito, pero están solamente en estos momentos aquí, hay tres agentes de la Policía Nacional que están verificando que los vehículos no pasen al carril del accidente, Manuel. Y es que hace pocos minutos, una moto, al ver que estaba cargada la otra vía, intentó cruzar lo que era completamente un riesgo. Eso generó que los agentes que estaban aquí le llamaron la atención y obviamente tuviera que retroceder. Y es que para recordar a la gente, este triple choque entre un trailer, un camión cisterna de combustible y un auto, ha dejado aquí el carril de lo que es de norte a sur, completamente regado de petróleo. También sigue aquí la carga de sal que llevaba el trailer tirada en la pista y esto representa un riesgo. Cualquier conductor, mal conductor que quiera ingresar por la vía puede derrapar y provocar un accidente mayor. Por eso hasta esta hora continúa la vía cerrada y al otro lado, el otro carril, sí, hay una elevada carga que con el pasar de los minutos, Manuel, es peor. Ya los vehículos ni avanzan prácticamente, están avanzando algunos metros con el pasar de los minutos porque la carga vehicular aumenta a medida que justamente estamos en hora punta. Ahora, ¿a qué hora fue el accidente? Me decías, Jocelyn, dos de la mañana, ¿te copié bien? Pasadas las dos de la mañana, exactamente, Manuel. Y estamos casi a las siete, es decir, más o menos unas cuatro horas y media y siguen ahí los vehículos que originaron este triple choque. Correcto, ya han pasado más de cuatro horas y siguen aquí los vehículos, sigue la vía completamente llena de petróleo, llena de sal, no ha sido limpiada, todavía no llegan a limpiar, todavía no llegan las grúas a llevarse, los vehículos que siguen aquí interrumpiendo el tránsito. Vemos en imágenes que sigue el tráiler prácticamente ocupado, gran parte de esta vía tirada a un lado. Ahora, esa es responsabilidad, debería ser responsabilidad siendo esta una vía, en este caso una vía de alcance provincial, debería ser la municipalidad provincial del Callao, ¿no? Y el gobierno regional del Callao, su dirección de transporte, su gerencia de transporte que debería actuar, aquí no tiene que ver datos porque este es un tema de tránsito, debería intervenir inmediatamente, casi cinco horas ya y claro, esta es una evidencia de las tantas ineptitudes que nos muestran las autoridades. Pasa siempre, hay un choquecito y me generan horas de horas un tráfico infernal. Jocelyn, adelante. Correcto, Manuel. Y para comentarte también que hemos visto que empiezan a llegar algunos ingenieros, pero los escuchamos que la mayoría de ellos están también atrapados en el tráfico vehicular, al parecer ellos serán los que serán encargados de lo que es la limpieza de la vía y verificar que esa no represente un riesgo, pero le escuchamos que la mayoría todavía sigue atrapada en el tráfico porque justamente la avenida que ha sido ocupada ahora está por doble vía, ha sido convertida en doble vía, no pavanza y están a la espera que lleguen sus compañeros. Para realizar estas labores que se revuelven a esta hora, ahora apunta necesarias, Manuel. Necesarias. Esta es la información que tenemos en vivo para exitos en Lima en los 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú.